¡DJ! ¡Vendete! ¡Vendete! Ready, steady, GO! Go! ¡Un enemado! ¡Un enemado! ¡Pendete, perdete, 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 perdete! ¡ eternal day! ¡Se met manifunga en el coche! ¡Lámate la cara, te pegas y salvora! ¡Ponte tu mini, mini, tu mini, falsa! ¡Lévate y descortes! ¡quezoc podía espalda! Quítate, 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 quítate los lentes Pase malabuelo, quítate la boca, soltando el pelo Móvete en la pista como un animal, quiero que esta noche te portes muy mal Móvete, súbete, 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 súbete la pala No te cuido larga, súbete la risa, pinta su cerveza Quiero que se lute sin lamentar, quiero que esta noche no portes muy mal Móvete en la pista como un animal, quiero que esta noche no portes muy mal Móvete en el baro Móvete Móvete Pedite, edad, ¿qué, qué, 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 ¿qué? Móvete en laerca, ¿qué puedo? Mónde como el mini-mini, mi de balda Just Youtube que se me viva la espalda Quítate, 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 quítate los lentes Páselo al abuelo, quítate la boca, soltando el pelo Mámete en la puerta como un animal, quiero que esta noche te portes normal DJ Fede Súbete, 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 súbete la pala Que te quedo larga, súbete a la mesa, la cerveza Quiero que se nos desee inlamentar, quiero que parte que no portemos mal ¡Gol!